Muchas gracias, mi querido Lili. Pues ya teníamos esta previsión de que desde las 6.30 de la mañana se iban a reunir. Recordarás que el día de ayer también dimos cobertura a esta protesta. Son ferieros de la Ciudad de México, la gran mayoría de la zona oriente de la Ciudad de México. Ahora se han sumado, por supuesto, también algunos ferieros del Estado de México que están protestando porque a 11 meses de esta situación en la que suspendieron sus actividades pues ya les urge trabajar. No obstante, pues también recordarás que se les hizo un planteamiento por parte de la Secretaría de Bienestar de censarlos y ofrecerles créditos a la palabra que no han caído de manera oficial y pues por supuesto esto los tiene en completa indefensión. Eduardo García, quien es feriero, que viene también acompañando al grupo una comisión de 50 personas que se han trasladado al Zócalo. Eduardo, pues ya ni para dónde moverse. Ni para dónde moverse y pues somos una necesidad también. Ahora ya lo estamos viendo así porque la gente con esta pandemia ya extraña la feria. No queremos que ya no nos den promesas, nada más queremos que nos dejen reactivarnos. ¿Por qué? Porque estamos al aire libre. Nosotros estamos al aire libre. Queremos trabajar en una sana diversión. Eduardo, ¿cómo sería el mecanismo? Siempre se los pregunto y me gustaría que tú me lo dijeras. ¿Qué ofrecen ustedes para darle garantías de salud a la gente que en caso de que permitieran activarse pudieran acudir? Nosotros desde el mes de agosto metimos protocolo sanitario. Tenemos dispensadores, tenemos el gel, todas las medidas necesarias para trabajar al aire libre. Se han sanitizado los juegos. Se han sanitizado los juegos. Las oportunidades que nos dieron en Gustavo Madero nos permitieron trabajar. Les armamos un protocolo de seguridad donde se dejaba distancia entre los juegos. Se redujo el ingreso a los juegos. Si en un juego entraban siete personas, entran cuatro, en donde entraban veinte, entran diez. Se dejó un espacio, se sanitizó los juegos. Se regalaban gel, se regalaban cubrebocas. Se dejaban los espacios pertinentes. Se hacía la invitación a la gente que ocuparan el cubrebocas, que no se aglomerara la gente. En estos momentos sabemos de antemano que nuestro trabajo no es algo esencial, pero para nosotros es una necesidad del cual se mantienen nuestras familias. Su servidor soy una persona diabética. El gobierno nos prometió trabajos los cuales no nos cumplen, los cuales nos dan unos links a donde no nos rechazan por el hecho de ser diabéticos, hipertensos, por no tener títulos, porque no tenemos, este, ¿cómo se le dice? Muchas circunstancias. Regálame tu nombre, por favor. Israel Guevara. Gracias, Israel. Gracias, Eduardo. Pues parte de los comentarios que están haciendo este grupo de ferieros, Lili, que si bien es cierto, pues caemos en esta dinámica del folio para atenderlos, para escucharlos y vemos cuando les damos alusión a través de nuestra página de internet. Eso es lo que ofrecen las autoridades. Mientras tanto, ellos se mantienen cerrando la calzada San Antonio Abad porque su pretensión era llegar hasta el Zócalo acompañándonos de sus juegos mecánicos. Autoridades del gobierno capitalino les impidieron la llegada de esta manera por todo el protocolo que se ha venido llevando en el Zócalo capitalino. Ha avanzado una comisión de ellos. El resto del grupo se mantiene aquí. Afectada la vialidad, por supuesto, en la zona de la calzada San Antonio Abad desde por lo menos el metro Chabacán o el eje 3 sur. Así es de que hay que buscar alternativas, aunque distante el eje central. La zona de la calzada La Viga también puede ser de gran ayuda. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta petición lleva 11 meses llamando la atención del gobierno capitalino y no ha habido una respuesta sustancial a este gremio. Estaremos atentos para saber si se logra un avance con la comisión que ya está en las oficinas de gobierno o si permanece el bloqueo aquí en la calzada San Antonio Abad. Pero de momento, el reporte que te tengo. Perfecto, mi queridísimo Ramón. Ojalá que se escuche a todas estas personas que necesitan salir a trabajar y no nada más las grandes empresas que también hacen lo propio. Querido, beso grande, nos vemos más adelante. Abrazo, gracias, buen día.